El lanzamiento oficial de la séptima feria departamental de Potosí que se va a desarrollar los días cuáles 21, viernes 22 y sábado 23 de octubre en el municipio de Ioni, pero también en nuestro majestuoso salar donde se van a desarrollar y mostrar lo que tiene Potosí. Gracias a Potosí por regalarle todo esto a Bolivia. Pero no solo a Bolivia, Potosí le regala mucho al mundo y esta vez el sector turismo se puede sentir sumamente orgulloso de lo que Potosí le brinda, como decía, a Bolivia y al mundo. Gracias a Potosí. La turismo se caracteriza justamente por esta diversidad que ha logrado que nos posicionemos ante el mundo como actividad turística. Por un lado, la muestra cultural que acabamos de disfrutar. La muestra cultural en todo su sentido y en todos sus 41 municipios que tienen la posibilidad de sentir que Bolivia se puede ver identificado a través de esta cultura, sus tejidos, sus artesanías. También que vinculan a la agricultura en la producción que tenemos a lo largo del departamento de Potosí, a la energía también a través de la minería, el litio, también al tema artesanal, los tejidos hermanos, esta gastronomía. Todo esto forma parte de un conglomerado del patrimonio turístico en un elemento que es fundamental, la cultura. Pero tenemos otro elemento que también hace que Potosí le regala al mundo la naturaleza, la posibilidad de disfrutar en este territorio vasto y extenso, esta naturaleza tan propia de lugar. Tenemos aquí a nuestro representante del Servicio Nacional de Héroes Protegidas con dos áreas fundamentales en el departamento de Potosí, director del Parque Nacional Torotoro, que tiene la posibilidad de mostrar al mundo todo este esquema paleontológico, sitios arqueológicos, la posibilidad de realizar actividades de esperología y otras en el sector. Este es uno de nuestros parques emblemáticos en el país, pero nuestra otra área protegida que es la reserva de fauna andina que en el código le decimos real. Esta reserva que contiene dentro de su territorio la posibilidad de mostrar al mundo todo este esquema que muchas veces lo defino yo, cuando estoy en la reserva me siento como en otro planeta, como en otro mundo, porque tenemos a estas alturas sobre el nivel del mar, sitios arqueológicos también, sitios geológicos en puntas que asemejan, por ejemplo, en San Antonio de Esmoruco, la ciudad Roma, en San Pablo de Vintes tenemos los geyseres, las lomarolas, tenemos lugares emblemáticos como la ciudad de Catoly, y cuantas otras más que podría mencionar, y por temor a olvidarme, no hago mayor referencia, pero también estos otros municipios como son Tomávez, como son el municipio de Conchacá, hermanos, el municipio de Atocha, Tupiza, Villazón, Mojinete, San Pedro de Queme, San Pablo de Lipe, San Antonio de Esmoruco, Lica, San Agustín, ¡uy! Todo llegar a uno de ellos, sin duda alguna, es una muestra especial y particular que regala, digo nuevamente, Potosí, la posibilidad de darles a los bolivianos y a las bolivianas el disfrutar de su propio territorio. Así como decía nuestro hermano Secretario de Culturas y Turismo, en este templo de pandemia que nos ha golpeado duramente como turismo, pero el turismo también es altamente resiliente. Sí vamos, estamos haciendo las gestiones para que prontamente flexibilicemos el tema de la cuarentena para el ingreso del turismo receptivo, pero hay algo importante que lo he visto como oportunidad. A pesar de este tema que hemos vivido y vivimos aún por la pandemia, ¿saben cuál ha sido la oportunidad, hermanos y hermanas? Que la población boliviana se ha empoderado del territorio. Ha empezado a conocer y a gustar, a disfrutar de cada uno de estos espacios que nosotros como bolivianos podemos regalar en el país. Eso ha generado que este movimiento del turismo interno se desplacen todos los pueblos del desarrollo del país y en el entegrado Potosí recibiendo una importante cantidad de hermanos de Santa Cruz, sobre todo, que se han desplazado hacia la zona y que han tenido la posibilidad de disfrutar de este trabajo patrimonio que tenemos que ofrecerle al boliviano y al mundo. Entonces, sigamos en esta oportunidad de darle la posibilidad a nuestros pobladores bolivianos y bolivianas y al mundo de degustar de esta actividad que es tan noble como es el turismo. ¿A través de qué, hermanos y hermanas? De darles calidez, de darles calidad en el servicio que les vamos prestando. En la pandemia, en el mundo ha golpeado fuertemente, generando a las personas alguna forma de temor hacia el desplazamiento de otros lugares. Potosí tiene la posibilidad de regalarle al mundo ahora estos espacios que son propios de nuestra región para que se sientan seguros. Y más, lo que nosotros sumemos a la calidad y a la calidez en la prestación de nuestros servicios, seguramente van a lograr terminar de consolidar a Potosí como uno de los destinos más emblemáticos que tiene Bolivia para ofrecer al mundo. En ese sentido, me permito con la venia de las autoridades en Pestero, con la venia de nuestros hermanos que se han desplazado hasta el territorio guaseño y los invitados a los que están aquí presentes, a la presa y a la población boliviana que nos sigue por los diferentes medios de comunicación, hago oficial el lanzamiento de la séptima versión de la feria departamental de los ciudadanos. Gracias.